Hay tres audios, estamos chequeando con legales, porque, bueno, son audios privados. Tres audios con la voz de Flavio, que sería de Flavio Mendoza, dirigiéndose algunas personas que trabajaron con él y que no se fueron muy contentas de la obra. ¿Es una grabación robada, entonces? Son tres audios, exactamente, grabados sin que Flavio supiera. Donde hablan muy fuerte tono, se dirigen muy fuerte tono hacia estos empleados. No voy a reproducir lo que dice, veremos si podemos pasar al aire o no. También hay otros nombres propios. A la oficina de legales, ¿no? Otra persona que quiere salir a hablar acerca de la relación laboral que tuvo con Flavio, Flavio, que recordemos ayer a través de Luis Ventura, dijo, se confunde en maltrato con exigencia. Maltrato con exigencia, eso, exactamente, eso es lo que decía el mensaje de Flavio Mendoza ayer, dirigido a Luis Ventura. Y, bueno, ya lo tenemos a Flavio, no vamos a esperar ni un minuto más. Flavio, bueno, saludo, por supuesto, a Ivana, que está allí en nuestro móvil. Ivana Martín, buenas tardes, Ivana. Y, permítime saludarlo, Flavio, gracias por este rato que nos regalás. Bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, salí a hablar porque creo que el que calla otorga. Sí. Y dije, bueno, voy a hablar porque ya esta parte de la pelea empresarial pasó a otro lugar que dije, no, no voy a manchar, no van a manchar mi nombre así porque sí. Claro, por supuesto que sí. Karina, te cuento que en medio de este lío, Flavio está, lo encontramos hoy acá en su casa, en un día espectacular, súper relajado y tranquilísimo. Bueno, eso habla un poco, entonces, de lo que tiene Flavio para contarnos. Flavio, ¿qué es lo primero que querés decir? Me imagino que con, no sé, media hora, 40 minutos de nota, escuchando a Los Pardo ayer, me imagino que debes estar cargadito. ¿Qué es lo que primero querés decir, Flavio? Te escuchamos. Mirá, Cari, salí a hablar por este tema. Yo ayer estaba justamente en el medio de tu programa, estaba en un asado aquí en mi casa, pero un asado que es aparte de la casa, no estaba con unos productores de afuera, no estuvimos hablando de proyectos futuros y qué sea aquello. Y en un momento viene mi hijo de cinco años a decirme, papá, está el tío en la tele diciendo que vos estás enfermo. ¿Estás enfermo? Me dice. No. Entonces yo no lo entendí. Ahí vengo a ver la tele y ahí vi toda esta papelón que vi de ambos y dije, no. Porque aparte Dio hacía cuatro meses que había estado en la casa de él. Entonces, cuando veo un hombre que dice que el maltrato a su hija de 28 años, no sé cuánto tiene Rocío ya, después de tantos años que trabajamos juntos, de tantos años que trabajamos juntos, de tantos años que después dejamos de trabajar y he ido a sus producciones y me ha pedido opiniones y cosas, escuchar esto me pareció como terrible, más que nada por Dio, porque sí Dio es una llamada de atención a que yo no me di cuenta que la tele estaba prendida y que él estaba en otro sector de la casa viéndolo, porque él estaba con la tablet, pero la tele estaba de fondo. Cuando ve la imagen del papá, obvio que dice algo, y cuando lo ve a Miguel, que por eso te digo, mi hijo lo tenía como un tío, porque tantos años que trabajamos juntos, lo conocí desde que nació. Sí, bueno, de hecho, Flavio... Fue muy raro y dije, voy a salir a hablar porque esto no se lo voy a permitir. Flavio, Miguel Pardo en todo momento habló de vos también como con enorme cariño, dijo que para él vos eras un hermano, que por eso él te ayudó en todo lo que él pudo. Pero me daba. ¿Cómo? ¿Y cómo? Pero te daba. Qué raro, porque a tu hermano no le podés hacer lo que le hiciste. Primero, todo esto empezó, por eso te digo, con algo empresarial. Algo que a mí, tanto Miguel como Ricky Pascus, de un día para el otro, me dejan sin trabajo. Dejar sin trabajo a alguien también es violencia, si vamos a ponerle a algún punto, porque a mí me dejaron sin trabajo. Porque es lo que yo dije cuando el otro día, el otro día tuve una reunión en el camarín y yo dije, ustedes porque piensan por ahí que yo tengo un poquitito más de plata, eso me hace inmortal, eso me hace que no tenga sentimientos, eso me hace que yo no pueda, que no me puedan suceder cosas como le suceden a ustedes y no es así. Porque yo por ahí tengo mucho más responsabilidad que todos ustedes. Entonces, por eso te digo que se toma la exigencia, la puteada de tránsito, porque que te voy a decir que yo soy un corderito, te voy a mentir. Obvio, yo soy verrorágico, ¡ay, conchuda, agarra aquello! Yo soy así. Sí, visceral, visceral. Pero jamás, jamás voy a ser de onda de que, porque aparte, si justamente hace ocho años le tiré el botellazo a una persona, como esa persona siendo la hija del dueño del espectáculo, no vale decirle, papá, me tiraron un botellazo. ¿Le tiraste un botellazo, Flavio? Es como medio como subrealista. ¡No! ¿Cómo le voy a tirar un botellazo? No estaría viva si le tiro el botellazo. ¿Qué pasa? Es raro, ¿entendés? Es raro. Que yo he reboleado micrófono, que me he enojado, que viste que, no sé, que revolié la peluca, pero que de ahí que le revolé... Hubo también una persona que yo dije una vez que yo la corrí con un vidrio, con un espejo. ¿Que lo rompí al espejo? ¡Es verdad! Lo rompí. Ahora que me volví un psicópata, agarré el pedazo de vidrio y la corrí para matarla, ¿dónde quedó ese transcurso de que la corrí a cuando... ¿Por qué dejé el vidrio? Es raro, ¿entendés? Tiene que ver como un cuento en un momento que estoy haciendo un exitazo a nivel nacional y que yo creo que en este caso él está también muy enojado porque perdió la gallina a los huevos de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!